Era muy trabajador, muy honesto, muy responsable en su trabajo y que se venía para trabajar en patineta, a veces en bicicleta o en su moto, desde Puente Grande hasta Zapotlanejo. El joven motociclista que fue arrastrado por la corriente en la catástrofe de Zapotlanejo, Jalisco, tenía 20 años de edad. Era trabajador de un restaurante y a diario viajaba desde el poblado de Puente Grande para ganarse la vida. Caí un tormentor y ya lo arrastró la corriente. Alexis se convirtió en la víctima número 13 del temporal que es arrastrada por la corriente. El día de los hechos tal parece iba saliendo de trabajar junto con otros dos amigos que sí lograron rescatar.